Y comunicado de Alex Chicón tras la apuesta que mantuvo el sábado en Azpeitea con Miquel Larrañaga. El alpinista acabó, como saben, el hospital por deshidratación grave y este martes volvió a ser ingresado para realizarle más pruebas debido a la fuerte debilidad que arrastraba. Bueno, tras la mejoría, Chicón ha recibido este mediodía de alta hospitalaria y en la nota ha querido pedir disculpas por los errores cometidos en la preparación de cara al desafío. El de Lemoa, a su vez, critica al médico Iñaki Arratibel por no haberle acompañado en la ambulancia de la Federación Guipuzcoana de Riquirolac por no dejarle de vera.